Hola muy buenas, algunos de vosotros nos habéis indicado a través de mensajes que tenéis dudas de cómo tenéis que indicar al tutor que ya habéis realizado la actividad 5 o la actividad 6. Nuestro compañero Manolo Martín hace unos días colocó un mensaje en el foro indicando cómo se hacía. De todos modos vamos a grabar este pequeño vídeo indicando cómo hacerlo. Para notificar que ya hemos terminado la actividad 5, creación de un foro, lo que hacemos es localizar en nuestro curso Moodle la actividad correspondiente. Hacemos clic sobre ella y además de ver el enunciado de la actividad, tenemos aquí abajo un botón que nos indica editar entrega. Al pulsar editar entrega, me aparece este pequeño formulario para que yo introduzca un pequeño texto indicando en este caso que la actividad ya ha sido realizada. A continuación daremos a guardar cambios. Una vez tenemos la actividad, hemos guardado los cambios, la actividad entra en modo borrador. Para enviarle al tutor la tarea para que él reciba un mensaje y pueda corregirosla, simplemente tenéis que pulsar ahora el botón enviar tarea. Una vez que la tarea haya sido enviada, el tutor recibe un mensaje, puede acceder a vuestro curso y comprobar que realmente habéis hecho la actividad sin problemas. Para seguramente poneros apto. Esperemos que con este vídeo hayan acabado las dudas. Esperemos que con este vídeo hayan acabado las dudas.